Estamos ya de vuelta aquí en BLM Noticias, pasan 45 minutos de las 7 de la mañana hablando este día del conflicto, de la tensión que se genera en Semuc Champey, esta área protegida de nuestro país bajo tensión en recientes días, recientes meses más bien dicho. Y esta mañana nosotros queremos hablar un poco al respecto para comprender el conflicto que está causando esta tensión, cómo surge y bueno, cómo nos afecta a los guatemaltecos. Esta mañana le damos la bienvenida a Gloria Apen del Departamento de Pueblos Indígenas y Sociedad Civil de la CONAP. Gloria, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti y también Juan Carlos Funes del CONAP. Juan Carlos, muy buenos días a ti también. Muy buenos días, gracias. Bueno, empecemos hablando un poquito acerca de Semuc Champey, un área protegida y Juan Carlos, yo creo que tú nos podrías dar, creo yo, la base para poder ir entendiendo el conflicto y la tensión que se vive precisamente en esa área. Se declara entonces un área protegida y esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa el área protegida? Bueno, como bien lo mencionaba, el monumento natural Semuc Champey es una de las áreas legalmente declaradas a través de un decreto legislativo 25.005, ¿verdad? Es importante resaltar que dentro de esta área protegida hay un rol muy importante de las comunidades en la participación de la administración, ya que este mismo decreto de creación manda a crear un consejo directivo, el cual permite tomar las decisiones para su manejo adecuado, ¿verdad? Es importante resaltar también que dentro de este decreto hay cuatro comunidades que son aledañas al área de uso, digamos, al área protegida y las cuales son Chicanús, Chizubín, Semil y Santa María Semuc Champey. Estas cuatro representantes también están en conjunto con un representante del CONAP, un representante del INGUAT y un representante de la Municipalidad de Lanquín. Ese es el consejo que maneja, digamos, esta área protegida. Ese es el consejo que nos manda, exactamente. Perfecto, entonces, para ir aclarando y entendiendo, ¿ese consejo entonces es quien controla esa área protegida, quien dice el ingreso, qué se hace en esta área? Ese consejo, como bien lo mencionaba, hay un representante del CONAP, entonces a través del CONAP y este consejo se toman esas decisiones para el mejor manejo, ¿verdad? Perfecto. Ese es el que funciona. Bueno, Gloria, y entendamos entonces, ¿qué es lo que causa este conflicto que empieza desde finales, podríamos decir, del año 2015, del año pasado, donde pobladores toman entonces esta área? ¿Qué es lo que lleva a esta atención? Como lo mencionaba el ingeniero Juan Carlos Funes, existe un decreto específico que es el 25-2005 emitido por el Congreso de la República de Guatemala, donde establece que el Monumento Natural Samu-Champey es un área protegida. Dentro de este decreto también se establece que debe conformarse un consejo directivo. A raíz de ello se emite un reglamento de funcionamiento y conformación del consejo directivo. Este consejo directivo se conformó en el año 2014-2015, ya existió un primer consejo directivo y precisamente el año pasado las comunidades debían de volver a elegir a sus nuevos representantes para darle continuidad a este consejo directivo. El reglamento establece que las comunidades deben indicarle al CONAP el día, fecha y hora en que ellos desean celebrar sus asambleas y posterior a eso, CONAP debe de convocar a las asambleas para que las comunidades elijan a sus representantes. Ellos habían informado al CONAP que habían establecido el 16 de septiembre como fecha para la elección de sus representantes comunitarios. Sorpresivamente, el día 14 de septiembre nos llega una notificación de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, donde nos indican que pobladores han indicado que los días 14, 15 y 16 de septiembre del año 2015 iban a ejercer su derecho de manifestación pública. Nosotros como institución respetamos, sabemos que es un derecho constitucional el derecho de manifestación pública, por lo tanto nosotros nos apersonamos a COBAN y no nos ingresamos al área. Esperamos a que transcurrieran esos tres días de manifestación pública, del porqué de esa manifestación pública según nos hicieron saber, porque ellos no estaban de acuerdo de la forma de la elección de los representantes comunitarios. Esa era la argumentación de estas personas. Pero se iban a manifestar, ¿y qué pasa después? Entonces manifiestan y de ahí es cuando ya toman entonces el área protegida. Sí, transcurrido estos tres días de manifestación pacífica que ellos habían notificado, en teoría podríamos entender que el día 17 de septiembre ellos ya iban a desocupar el área y nosotros como institución íbamos a retornar a las instalaciones. Esos tres días se retiró el personal del CONAP y el día 17 que ya iba nuevamente el personal administrativo a ejercer sus funciones de cobro, de vigilancia y de administración, no se les permitió ingresar. Los pobladores les dijeron que ellos iban a tomar la administración del área y que por lo tanto no se iban a ir de ese lugar. Como institución nosotros primero tratamos de agotar el diálogo, es importante ver esto. Con las autoridades en el mes de septiembre, inmediatamente después de la toma del área, se trató de hacer una negociación, un diálogo, sin embargo ellos no mostraron interés, no mostraron una voluntad real de poderla efectuar. Y bueno, tuvimos que tener un compás de espera. En el mes de octubre, noviembre, nuevamente las autoridades intentaron tener un espacio de diálogo, aparentemente se llegaron algunos acuerdos. Esta segunda fase de diálogo fue liderada por instancias de Alta Verapaz, allá se activó la mesa de diálogo que ellos poseen, integradas por Coprede, Derechos Humanos, Secretaría de Asuntos Agrarios, Gobernación Departamental, entre otros. Aparentemente se habían llegado algunos acuerdos, sin embargo el día y la hora que se había pactado para la entrega voluntaria del monumento, en ese mismo instante estas personas cambiaron los acuerdos. Y ahí entonces sigue toda esta tensión hasta lo que ocurre, digamos, esta semana que fueron desalojados ya por autoridades, ¿no? Sí, nosotros como institución agotamos la fase de diálogo, como ya les digo, desde septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, como ustedes saben, los funcionarios públicos deben de cumplir la ley. En ese sentido, CONAP cumplió su función, ¿verdad?, de haber agotado el diálogo. Y posteriormente los órganos jurisdiccionales efectuaron las diligencias que les corresponden. En ese sentido, el Ministerio Público, que es el órgano encargado, de acuerdo a la ley, a efectuar esta acción, obviamente hubo una autorización judicial, ya que si no existe esta no se pueden efectuar las acciones. Y a nosotros como institución, la Fiscalía del Ministerio Público nos solicitó que se conformara una comisión para que luego de ejecutada la acción, nosotros como institución entráramos a tomar la administración nuevamente y por ello es que acompañamos la diligencia el día lunes y el día martes. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué significado entonces todos estos meses de detención ahí en Champey? O sea, ¿qué repercusión precisamente tiene, hablemos, en cuanto al área protegida, esta belleza de nuestra Guatemala, en cuanto al turismo? O sea, ¿qué se ha significado para nuestro país? Bueno, pues la verdad que ha sido una etapa algo difícil en el sentido de la seguridad, ¿verdad?, para el área protegida y los representantes que llegan al área. Pero también hay que reconocer que las comunidades manejaron el área de una forma también muy propia y se ha mantenido, digamos, la integridad del área. No ha sufrido ningún daño. Por el momento no se tiene ningún daño, pero es también importante que el tema de hacer cumplir este decreto, que es nuestra función como institución, ¿verdad?, para poder hacer todo ese proceso administrativo que manda esta ley, ¿verdad? Entonces, puedo decir que no hay mayor daño, ¿verdad?, pero que ahorita se está retomando esta administración para dar cumplimiento a este decreto y poder llevar la administración como no lo manda la ley, ¿verdad? Y en forma organizada, porque ellos también tienen participación. Gloria, ¿y qué entonces pasa ahora, cuando ya entonces son desalojados, están en un proceso, siento yo, así se ha dicho, de diálogo una vez más? ¿Cuáles son esos acuerdos? O sea, en sí, ¿cuál es el punto de estos pobladores que quieren mantener, digamos, el control de Semichampel? Creo que primero tenemos que aclarar un poco en panorama en el sentido de que la población que estaba ocupando el monumento no necesariamente representa a la totalidad de las cuatro comunidades. Hay un grupo comunitario que está de acuerdo en que se cumpla la ley y que se ejerza la administración tal cual la ley establece. Hay un grupo de pobladores que obviamente estaba ocupando el monumento y un grueso de la población que estaba a la expectativa, ¿verdad? En ese sentido, como le mencionaba anteriormente, se trató de dialogar con las personas que estaban ocupando el área. Lamentablemente no se pudo tener mayor avance con ellos. Por ello, el órgano jurisdiccional actuó, ¿verdad? Nosotros en este momento lo que estamos invitando es que tanto el grueso de la población se organice, que nosotros como institución no estamos vedando la participación de ellos, más bien, como lo dijo el ingeniero Juan Carlos Funes, estamos velando por lo que se cumpla con lo que establece el decreto, que es que las comunidades tengan una participación plena y efectiva. Es importante resaltar que en materia de áreas protegidas, este decreto es el único que promueve de una forma muy concreta esa participación plena y efectiva. Perfecto. Entonces, este diálogo se espera que se lleve a cabo en los próximos días. Mientras tanto, Semón Champey permanece cerrado, ¿no? Sí. Nosotros como institución lo que estamos implementando es una mesa de trabajo, porque en ese sentido nosotros lo que queremos entrar a realizar son acciones concretas, pero no podemos entrar a trabajar de una manera bastante contundente si no está conformado el consejo directivo. Ya como lo comentó el ingeniero Juan Carlos Funes, el consejo directivo del monumento en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del CONAP son quienes establecen las directrices de la administración del área. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. Un tema más que interesante y claro que uno puede tomar como vacío ejemplo también para ver estos otros puntos de conflictividad que se genera en el país, ¿no? Y nosotros vamos a estar muy pendientes y esperamos, bueno, pronto se resuelva, porque ciertamente afecta a una joya de Guatemala, afecta a guatemaltecos que queremos conocer, a turistas igual, ¿verdad? El impacto que tiene en el turismo para nuestro país, así es que vamos a estar muy pendientes de esta mesa de diálogo. Sí, Gloria. Sí, tal vez solo para concluir, es importante que en este momento nosotros queremos hacer ver que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Eras Protegidas ha tomado la decisión de cerrar temporalmente la visitación al área. Es muy reciente la toma nuevamente de la administración. Si bien es cierto, el ingeniero indicaba que no había daños mayores, pero digamos en la infraestructura del área de visitantes sí existen daños, hay deterioro de mobiliario de equipo, de la prestación de servicios básicos, entonces se debe de rehabilitarlo, por lo tanto se ha tomado la decisión de cerrar temporalmente la visitación del área, tanto para turistas nacionales como extranjeros. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que permanecerá cerrado? Estamos hablando de aproximadamente una semana, puede ser un poco más, un poco menos, pero es precisamente para poder restaurar y tener los servicios básicos para que… Perfecto, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Nosotros tenemos que seguir con más. Obviamente usted también puede opinar a través de nuestras redes sociales. Estamos ahí disponibles desde muy tempranito y claro, durante todo el día. Vamos a seguir con más y pasamos con Ricardo al otro lado de la ciudad. Muchas gracias por la información. Hoy es Jueves de Salud. Nos dedicamos siempre estos dos últimos días de la semana a hablar de temas importantes y uno de los verdaderos especialistas en temas odontológicos del país, el doctor David Obando, hoy nos viene a acompañar para hablar nada más y nada menos que de un tema fundamental. Ya habíamos introducido en entrevistas anteriores el tema de los implantes y todo lo que esto implica. David, buen día, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Un tema importante porque...